Vamos ahora con Damián Álvarez, porque habla del tema Lucas Lobo, se va un ícono de la institución, así que ojo. La verdad no me lo imagino. Desde hace siete años que es el emblema del equipo. Te desorienta y te confunde, ¿no? Un poco el hecho de pensar que se puede ir. No es lo mismo que se vaya cualquier otro jugador a que se vaya Lucas. Ojalá que siga perteneciendo a Tigres. Y en dado caso de que se tenga que ir, obviamente se va a ir gran parte de la mística de Tigres de la última década. Ningún jugador se puede disfrazar de Lucas Lobo. Lucas Lobo tiene un talento particular. Es un jugador que no registra comparaciones, no solo en Tigres, sino a nivel nacional. Bueno, mereció los elogios para Lucas. Sí, y más viniendo de Damián, que siempre se llevaron muy bien, son de la misma nacionalidad. Jugadores que dentro de la cancha se entendían muy bien. Y eso hay que entenderlo. El jugador cuando se lleva bien con un compañero. Y aparte hay que reconocer, Lucas Lobo le dio mucho a Tigres y creo que muchísimos de los compañeros valoran lo que hizo Lucas en la institución. Eso es normal de cualquier buen ser humano, reconocer las virtudes de otro amigo, de otro compañero de profesión. Falta ver si el fútbol mexicano lo va a adquirir. Yo creo que sí, Mario. Ahorita decía Sergio, es un jugador que monó bien con sus compañeros, que monó bien principalmente con la afición, que es el último referente. Claro que sí, claro que merece todos los elogios. Y si se va, pues claro que deja un hueco muy grande que llenar. ¿Ya viste la lista transferible de Toluca? Se va Ciña. Pero está Thiago de transferible. Thiago es muy tendrador para cualquier equipo. Bueno, Ciña está transferible. Wilson Thiago era un jugador que quiso Ferretti mucho tiempo. Lo que pasa es que después de Morelia, él se fue a jugar al Inter de Porto Alegre, donde de hecho fue campeón de Libertadores, a pesar de que estaba en la banca. Para aquellos que piensan de la gratitud e ingratitud del fútbol, Ciña está transferible. Claro, tiene 37 años, ¿verdad? Sí, pero vamos a hablar de gratitud. Ganaron decir hasta qué día quisieran jugar. Sí, yo creo que hay jugadores que se pueden ganar ese estatus, pero no cualquiera se gane ese estatus hasta cuándo. Y si vemos las cosas con el corazón, Tomás Boyle debería seguir cuando contigues. Sí, pero Mario, también hay jugadores que, por ejemplo, en el caso de Ciña, futuro va a estar con un puesto dentro de la institución de Toluca. Por bueno, pero no lo puede ser transferible, entonces. Pero hay que ver las maneras. Yo no digo que no esté transferible el Lucas, yo dije de las maneras. Yo creo que hay jugadores que se merecen cierto respeto y vos lo podés mandar a un draft, pero de otra manera. Él salió molesto de la charla. En el caso de Ciña no lo veo molesto. Y yo te aseguro que muchas instituciones a ese tipo de jugador después le son agradecidos. Cardoso le pasó, Cardoso y el técnico de Toluca. Yo creo que lo de Ciña, porque yo no lo he visto, yo creo que va a estar igual de molesto. O sea, sobre todo él que lleva el doble tiempo en una institución como Toluca. Ahora, el tema de Ciña nada más, digo, para decir algo de Ciña, es que es un jugador que posiblemente está en su momento de retiro. En el caso de Toluca, no. A lo mejor él tiene una aspiración económica o futbolística que Toluca ya no le puede dar. Yo creo que él sí ya, ya por las lesiones que ha tenido últimamente y por la edad, lo veo muy difícil que pueda alcanzar. Me suena más como que es una postura del jugador. ¿Sabes qué yo quiero? Ponme y a ver a dónde me voy. Yo me quiero, sí, yo quiero seguir jugando. Es complicado. Yo me quedo con una frase de un entrenador por ahí de Juego Americano que decía, es mejor que haya sido un año antes, con relación a tomar la decisión de los jugadores, que un año después. Es cierto. Yo creo que Tigres, Toluca y cualquier equipo que suelta jugadores tan importantes, o ya no le dieron el contrato, caen en esa indyuntiva. ¿Qué es lo que conviene? Pues prefiero equivocarme que lo suelte un año antes que lo haya sueltado un año después. Vamos con Damián que también habla de su propio futuro, dónde se ve en los próximos meses. Tengo entendido que sigue el vínculo y no hubo nada fuera de lo normal que me hayan comunicado. Entonces, imagino que sin tener novedades, pues sigue todo igual. Sabemos todos los inconvenientes que hubo el torneo pasado, que no deben de volver a repetirse. Por eso es que el plantel que se tenga que conformar, tenga que tener esa mentalidad de saber que las prioridades en Tigres son altas. Pues Damián ya va por el rumbo.